¡Suscríbete al canal! Hay que subir por ahí arriba Hay que subir por ahí arriba Puedo ir sin que me veas Puedo ir sin que me veas Sí, puedo pasar sin que me vea, perfecto Y dejamos a Gorka Para sacar aquí a nuestro ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre ¡Se me ha olvidado el nombre! Aquí está nuestro Fénix Y le hemos enseñado a él Vale, ahora mismo sabe, buceo Cascada y Torbellino Tiene casi todos los ataques Pero bueno, venga, no pasa nada Continuamos por aquí Vale, hay un objeto ahí Este está por ahí A ver, a ver, vamos por aquí Voy a ver qué es ese objeto ¡Uh! Hay una cueva ahí, eh Vale, super poción A ver, a ver Vamos a inspeccionar esto Por si hay algo aquí más interesante A ver, cuidado Por aquí no... Por aquí no hay nada A ver, mires... A ver, antes de entrar en la cueva ¿Puedo ir a algún lado más? Creo que no, eh Creo que vamos a tener que entrar sí o sí En la cueva Vale, repelente ¿Quieres utilizar otro? Venga, no, porque voy a entrar en una cueva Y puedo capturar el Pokémon Vale, por ahí no puedo ir Subimos Vale, no puedo capturar ¡Madre mía, un Wailord! Pero aquí es que ya he capturado A ver, ¿esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Monte Oren? Vale Monte Oren A ver... ¡Uh! Objeto Vale, una Ultra Ball No está mal Vamos por aquí... A ver... Monte Oren... Vale, vamos a inspeccionar todo A ver qué hay ¡Eh, eh, eh! Vale, estos me impiden el paso por lo que sea Nuestro jefe, el señor Cero Quiere hablar con usted en la cima del Monte Oren Más te vale ir con él Vale, vale que subir a la cima, entonces A ver, a ver, a ver, a ver... Vale, por aquí no puedo ir... ¿Eso es por aquí? A ver, escaleras o por aquí Va, objeto A ver qué eres Pluma Violeta ¿Qué? Esperaros, esto lo soluciono yo Vale, un Revivir o algo que tenga aquí Lo tiro y fuera A ver, tengo algo de eso... Revivir Tiramos... Fuera... Y... Pluma Violeta Vale, perfecto Vale, 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 vale Vale, a ver, por aquí... Por aquí no A ver, eh... Voy a ir por abajo a ver qué hay Eh... Vale, por aquí no es Eh... Máximo Revivir No voy a tirar nada para coger un Máximo Revivir Que no puedo utilizar Y... Vale, vale Más Monte Oren Vale, 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 vale A ver... La cima del Monte Oren Nada No, 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 que eso sube y seguro que está ahí cero y quiero hacernos algo A ver... Y... Nada, dice que hay algo raro dentro del templo y ya está Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Quieto, 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 a ver... A ver... Eh... No, Albert está tocado, Albert no puedo llevarlo de principio La cosa está entre Sunroll, Marvy y Redan Marvy tiene buena defensa, Sunroll también tiene buena defensa, pero Sunroll es muy lento Y... Y... Reignan también, ufff... Voy a sacar a Marvy Vale, vamos a poner a Marvy Que tiene mejor defensa y... Vamos a ver que quiere este tío A ver, esto es Monte Oren Dar, arruinaste mi sueño de traer la paz al mundo a base de dominarlo Este mundo está infectado por seres que solo buscan reconocimiento y gloria Sin pensar en los demás Tú eres como ellos ¡Tú derrotaste al equipo vapor! Vale, quiere lucha, quiere lucha, quiere la revancha, eh... ¡Quiere la revancha! A ver, a ver, a ver, a ver... Tiene tres... Ufff... Tipo Dragón Vale, necesito cambiar de Pokémon... Ah, no, no... Esperaros, que tengo radio y hielo ¡Oh, oh, oh! Se me había olvidado Que yo preparé a Marvy para los tipo Dragón ¡Vamos! Venga, 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 venga... ¡Sí! Crítico, perfecto Perfecto, he sido un crítico Y... Tiene otro tipo Dragón Venga, no, no cambio, seguimos con Marvy Eh... Venga, rayo hielo A ver, 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 a ver... Venga, 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 venga... ¡Ah! 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 Venga, venga, rayo hielo... Vale, Hasaurus debilitado, pero a Marvy le ha quedado muy tocado, eh, nos ha quedado muy tocado a Marvy A ver... Tenía tres, así que le queda otro y seguro que va a ser un tipo Dragón también Míralo, y Dragón Sí... Lo malo es que tiene que ser Raiden el que se encargue de él, eh... Vale, esto va a ser peligroso Esto va a ser bastante, encima está a nivel 78, enfado... Vale, cara a susto... Vale, 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 vale... Me baja la velocidad... Hacemos enfado... A ver si le quito la mitad por lo menos... Sí, 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 sí... ¡Perfecto! De un solo golpe, de un solo golpe... Vale, ya está, no tiene más... Arrrrs! Ja, 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 ja... Y se larga... Jejeje... Vale, no ha pasado nada por aquí, no pasa nada, no pasa nada... ¡Nos vamos! Vale... Vale... Se habrán ido los otros y ya me dejarán pasar, me imagino... A ver... Vamos a ver si recuerdo bien por dónde era... ¡Eh, escaleras! ¡Era por aquí! ¿Por abajo? Creo que era por abajo... Vamos a ver, entra por la puerta Ahí Por aquí era, por ahí abajo No, 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 por aquí es por donde vine Y por aquí estaban los otros dos Que no me dejaban pasar Vale, hay un objeto Estoy aquí a poner Hay un objeto aquí arriba Terremoto Terremoto que ya llevo Así que no Vale, salimos de aquí Vale, 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 vale Seguimos por el camino Vale, una buceo ball Pero nada, habrá que hacer aquí Surf Vale Vale, aquí no puedo capturar Vaya ponemos Repelente, porque no, no, no Esperad, no, que tengo que cambiar de Pokémon Que se me ha olvidado y tengo que cambiar De Pokémon, ¿dónde estás? A ver Súper repelente Ahí está, perfecto Cambiamos de Pokémon Si nos saca algo de tipo agua Vamos a ver Mover Ponemos a Albert Bien, ya está A ver No quiero luchar con nadie No quiero luchar No quiero luchar No me mires No me mires No me mires Bien ¡Ey! El camino de Lauren Lauren La Liga 4 Vale, creo que tengo que luchar contra todos estos A ver, esperaros Uff Vale Estoy saliendo de menos a Gorka Seguro que me va a hacer falta Gorka Es que no tengo nada Con Gorka Madre mía A ver A ver Voy a ir con Sunroll de primero Que tengo mucha defensa con él Y esto va a ser cuestión de Sunroll, Olivera y Raiden El combate este Y espero que no haya que enfrentarse con los tres Por fin estás aquí Vale, quiero ver Que conseguiste llegar a la Liga Ahora todos nosotros intentamos Todos Los tres encima Intentaremos derrotarte para ver si estás preparado No será una batalla fácil Vamos a ir a por todas Yo soy la primera Maldita sea Tengo que enfrentarme a los tres A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver cómo lo hacemos Porque son tres Vale Puri Glyph Bien Porque Sunroll creo que tengo atacas de tipo lucha Ahí está Demolición No No me hagas atracción Maldita sea Vale, me hagas atracción Vale, 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 vale Venga, Sunroll Puedes atacar, eh Puedes atacar Puedes atacar Puedes, puedes, puedes Puedes Bien Demolición Ahí está Vamos Se lo ha cargado de un golpe Bien Vale Puri Glyph debilitado Le quedan dos Pokémon Estéctil Cambiamos Vamos con Raidan Vale, 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 vale Ahí está Estéctil Eh Golpe aéreo Ah, es más rápido que yo Y tiene portazo Encima me hace crítico Es que encima va y me hace crítico Maldita sea Vamos Bien Súper efectivo Me lo cargo de un solo golpe Y Serperior Venga, no, no cambio Vale, si consigo ser más rápido Y hago vuelo Vale Planta feriodad Pero lo falla Y bien Porque hacemos vuelo Y creo que vuelo Si con el otro me lo he cargado De un solo golpe Yo creo que con vuelo También me lo cargo, eh Creo que me lo puedo cargar De un golpe Venga, 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 venga Serperior debilitado Vale Vale, 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 vale Perla ha sido debilitada Vale, 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 vale Perla debilitada Buen combate Aunque Perla nunca fue muy buena entrenadora Yo te voy a derrotar Cueste lo que cueste dar Vale, siguiente combate A ver, a ver, a ver, a ver Padrito es ¡Hombreón! Maldita sea Es que hacía Era muy raro que no me sacaran un hombre Demolición Vale, pide deseo Por lo que se va a intentar curar Vale Vamos a ir con demolición Tiene el nivel 75 Puede No, no No, no lo cargamos Digo, puede que no lo carguemos Pero no Vale, mal de ojo No pasa nada No pasa nada Demolición ¡Hombreón! ¡Hombreón está debilitado! Dime que sí ¡Hombreón debilitado! ¡Bien! Vale ¡Hombreón debilitado! Vale, Sanro sube Nivel 75 ¡Fuerza bruta! ¡Madre mía! Voy a quitarle demolición Que tiene 80 Y vamos a ponerle fuerza bruta Que tiene 120 Los dos son físicos Así que perfecto Fuera demolición Y hola fuerza bruta Vale, 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 vale ¡Uf! ¡Torterra! ¿Quieres cambiar? Sí Vamos con Raidan A ver, 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 a ver Soy yo más rápido Tiene nivel 76 Vamos a ir con vuelo A ver qué tiene este Torterra Tiene hoja aguda Tiene hoja aguda A ver, vuelo Venga, 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 venga Torterra debilitado Vale, 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 vale Valtiplosion Marvy Marvy Marvy, ¿vas a poder? Pues que no sé si Marvy va a poder Voy con Sunrock No sé si Marvy va a poder No sé si Marvy va a poder Es que está muy tocado Terremoto Vale, doble filo Lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto Aguántalo ahí bien, lo aguanto bien Él también se hace daño Y vamos con Terremoto Venga Terremoto para todo Ahí está Diplosion debilitado Vale Silver también derrotado No me lo puedo creer Yo también Vale, solo nos queda oro Tengo que admitir que es impresionante Que Silver perdiese tan rápido Pero yo te voy a enseñar Lo que vale un peine Verás como te derroten Un abrir y cerrar de ojos Vale Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver A ver que tiene este Vale, tres Electrivile No Porque Terremoto Giga Impacto No aguanto No aguanto, no aguanto No aguanto, no aguanto No aguanto Sí, lo aguanta Bien, lo he aguantado Creí que no iba a aguantar El Giga Impacto Creí que no iba a aguantar El Giga Impacto Vamos Vale Electric va a ir debilitado Bien Vale Creí que ese arro Lo perdíamos por Giga Impacto Tiene un Pikachu Sí Voy a cambiar Vamos con Olivera Vale Eléctrico contra eléctrico Bien, 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 bien Bien, excavar Ahí está Subo más rápido Hacemos excavar A ver que tiene Pikachu Pantalla luz Vamos Venga Ahí está Yo subiendo la velocidad Con cada turno Subo Me subo más la velocidad Y Más rápido, más rápido, más rápido Sí Pikachu debilitado Pikachu He sido debilitado Madre mía Un Charizard No No cambio Nivel 76 Me intimida Me baja Ah, no, no Eso no es que me baje Creí que me intimida Y me baja el ataque No, lo que he hecho Es subir la velocidad Vamos con Rayo Vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, sí Crítico de Olivera Crítico de Olivera Vencido Hemos vencido a los tres Qué episodio de luchas Por favor Qué episodio de luchas Que hemos tenido Todavía no me creo Que ni los tres Podamos vencerte Mejoraste muchísimo Dar Nosotros vamos a intentar Derrotar al T4 De Lauren Espero que nos veamos pronto Dar No te duermas En los lauderes O te superaré pronto Estás avisado Vale, 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 vale Cuánto me queda Vale, ya debería estar ¿No? En la élite A ver Vale Sí, sí, sí Ya estamos Ya estamos aquí Ya estamos aquí Hola ¿Qué pasa? Dios Todos los entrenadores De aquí dan mucho miedo Vale, genial Venga, venga Vamos, sí Tenemos que entrenar más Vale, aquí hay otro Eh, habla conmigo No puedo derrotar Ni al primer Pokémon Del primer miembro La élite 4 derrotó A mi matcha De un solo golpe Madre mía ¿Cuándo está la élite? Me están poniendo Los nervios ahora mismo No pude derrotar Madre mía A ver, esperaros A ver, aquí hay otro ¿Qué? ¿Cómo quieres que mi Pokémon Se enfrente a la élite 4? Y aquí hay otro, tío Yo solo vengo a ver combates No a luchar Pues nada Estamos aquí en la élite 4 Hola, ¿qué tal? Vamos Quiero ver combates ¿Eres un aspirante? Pues mucha suerte Acabo de ver a dos chicos Parecen muy fuertes Blade es el mejor De toda la élite Es muy amigo de Kaori Su eterno rival Venga, vamos a curarnos El repelente Llevaba un repelente puesto Pero no acordaba ya Vale, venga Vamos a ver Nos curamos A ver, a ver, a ver Bien, bien A ver, ¿qué va a ser por aquí? ¿Esto es un tablón? ¿Hay algo en este tablón? No Vale, subimos Ya estamos en la élite A ver, miramos el mapa Vale, de aquí ya no hay nada más Ya estamos De donde tenemos que estar Hola Blaze es el mejor De toda la élite Vale, dice lo mismo que la de abajo Bien, este se puede comprar Y aquí podemos entrar Vale, esto es un problema Porque es que no puedo entrar No puedo entrar ahora mismo En la élite Porque es que no me va a dar tiempo Ni hacer el primero De hacer el primero Y yo quiero hacer Lo que es la liga En el episodio Así que la liga Lo empezamos en el siguiente episodio Mover Pokémon Porque voy a recuperar Vamos a recuperar aquí A nuestro Gorka Que Gorka va a venir a la liga Sí o sí Vale, ahí está Perfecto Fénix No se ha venido muy bien Fénix No era de aquí Fénix ¿De dónde era Fénix? A ver, a ver No, no Nos han debilitado muchos Pokémon Fijaos, tres Pokémon Son los que nos han debilitado Nada más Creo que hemos ido bastante bien Vale, vamos a ponerte aquí Ahí está Bien Y bien Bueno, pues ya está Bien Bueno, vamos a dejar el episodio por aquí Porque Creo que No sé Tengo que mirar los niveles Porque lo más seguro Es que tenga que entrenar a los Pokémon Es que fijaros Ahora mismo estoy en nivel 75 74 No sé si tendré que entrenarlos O no para entrar en la liga Y tengo que hacer Comprar Porque recordamos Que la liga tiene normas especiales Es decir Puedo utilizar Restaurar a todos Más y más pociones Siempre En combate Siempre y cuando Lo utilice mi rival Es decir Si mi rival utiliza Un restaurar a todos Yo ya puedo utilizar Un restaurar a todos Si no utiliza nada Yo no puedo utilizar nada Y fuera de combate Nos podemos curar Para el siguiente combate Esas son las reglas Que tiene especiales Solo se aplican Cuando ya estamos Dentro de la liga Bueno, pues nada Lo vamos a dejar por aquí Y el siguiente episodio Va a ser muy, muy interesante Porque nos vamos a enfrentar A la liga Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!